en una emisión especial con un invitado de lujo presento a nada más y nada menos que jorge samitis jorge cómo estás qué tal max un gusto saludarte como siempre gracias por todo tu apoyo y gracias a todos los que te siguen saludos a todos la situación que viviste junto a rosita pelario sí bueno pues de una bonita amistad que tenemos rosita y yo al ver que rosita no le daban trabajo bueno decidí el hacer algo y pues empezamos a hacer un programa de youtube de entrevistas que yo siempre lo he dicho ahorita ya hay muchos pero la primera actriz que hizo su programa entrevistas fue rosita ya después siguieron varios yo ya no me pregunté por qué tengo esto sino para qué tengo esto y dije claro lo tengo para ayudar a los demás para explicarles que ustedes tienen su cuerpo entero pueden moverlo todo sus piernas pueden caminar correr bailar chacotear nada más no hagan cosas malas si se las cobra la vida pero este la verdad que puede uno disfrutar mucho de la vida pero lo empezamos a hacer llevamos ya tres años con con mucho éxito y bueno pues vino la la enfermedad de rosita y en ese proceso ella había invertido un dinero de unas propiedades que ya había vendido lo invirtió en una financiera de una amiga de ella de años de la señora patricia ya fuerte y invierte ahí ese dinero y ella le propone oye qué te parece si nos asociamos también parte de este dinero para la cafetería del círculo teatral teatro y centro cultural que pertenece al actor alberto estrella decir en que sí rosita decir que sí a la cafetería por desgracia no le no le no le va bien rosita pide su dinero y soy yo quiero ya retirar mi dinero ella tenía planes de hacer otras otras cosas con ese con ese dinero después viene su enfermedad le detectan el cáncer y rosita dice bueno necesito ese dinero para curarme porque no no tenía rosita no tenía seguro social la anda pues apoyaba pero pues se necesitaba mucho más ustedes saben que una enfermedad así no alcanza el dinero entonces ella decide retirar su dinero pues le dicen que no no se puede porque está en un contrato y que el contrato vence hasta el 24 de hasta el año 24 o sea este año en enero del 24 el 24 de este año entonces rosita le dice bueno que sea préstame dinero para poderme atender dan un adelanto dame los intereses y pues nunca nunca se vio eso no por último ya esta señora se entera que está enferma rosita hablan y le dicen no te preocupes yo te voy a devolver tu dinero en el 24 por desgracia rosita muere el 16 de diciembre y pues ya no pudo ella recibir este dinero pero hablamos con con la señora pati la señora pati dijo yo les voy a dar el dinero conforme está en el contrato el era toda toda la semana pasada era de lunes a viernes era todo el plazo pues esperamos esperamos este dinero va para la señora herni que es la heredera resulta que la pati fue la que me convenció de entrar a invertir a esto que ella quería poner una cafetería ya no esto le dijo si está padre entonces ella dijo ay si ya tengo una inversionista más mira la pelayo que no sé qué y todos éramos felices entró otra persona y todo era lindo pero pues si se hizo una estructura grande para montar el teatro y la cafetería y pati la que se maneja en la cafetería y lo único que me importa y como se lo dije a mi amiga a la pati se lo dije porque yo con alberto nunca hablado de negocio a ti amiga dos y tres cientos que me des operarme ahorita porque yo no superarme nunca creí decirlo de vida o muerte sea nunca lo pensé de decir pero así es no y el doctor me dijo no es que estudiar muy urgente siempre fueron muy amigas y ella veía que patricia era una una mujer exitosa en su negocio y que le iba bien económicamente entonces ella lo hizo creo que si ya después si rosita así como que pues la regué no o sea mejor lo hubiera lo hubiera invertido en otra cosa no lo hubiera hecho de otra manera bueno ella siempre estuvo confiado en que me dijo es mi amiga y mi amiga me va me va a dar el o sea mi amiga no no me va no me va a estafar y eso así se fue rosita hasta el último momento pensando eso me duele incluso hasta platicarte esto porque yo sé que es una es una dama es una mamá es una abuela o sea no entiendo por qué llegó llegar hasta este punto incluso rosita a veces no tenía dinero para desplazarse de su casa al consultorio te dice oye aunque sea préstame trescientos pesos para pagar un uber no 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 tengo no tengo y no tengo y no tengo no ella ahora nos dice que nosotros somos los que bueno todavía estando viva rosita que hicimos público esto y que le hemos ocasionado un acoso no mediático y que incluso hasta le congelaron sus cuentas que yo no creo no que dice que le hicieron una auditoría por no sea culpa yo yo no creo porque nunca no hemos hecho nada legal yo creo que esto funciona de manera legal lo que sí pues se tuvo que decir pues sí la verdad se tuvo que decir porque pedimos el apoyo para la operación porque no había dinero mi pasquel dijo hay que hacer un cartel hay que movernos y tal tal no y en todas las redes y no sé qué tanto y anunciarlo en todos los programas así ha sido y no sabes qué bonita respuesta de la gente que me está ayudando para juntar la lana para el hospital y para el doctor me lo dijo el doctor esto era para antier pero bueno pues sin dinero sin dinero baila uno como perro entonces ella le dijo no te preocupes aunque sea dame nada más 100 mil dame 200 lo que sea pero necesito el dinero no y pues no no nunca 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 llegó este este dinero todavía rosita eh estando ya diagnosticada con el cáncer y ya con las quimios todo esto la pasa a visitar pati a su casa y ahí vuelven a hablar y ahí quedan que sí que se va a entregar el dinero no rosita nunca creyó que iba a fallecer no si se lo dijo muchas veces a rosita dijo es que no 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 tengo fondos es que necesito encontrar otro inversionista para devolverte tu dinero que eso a mí no me queda claro y yo se lo llegué a decir a rosita o sea yo decía ok a ver no tiene fondos para devolverte tu dinero pero necesita buscar otro inversionista así de lo que invirtió ella en el café estoy de acuerdo hasta que llegue otro inversionista te devuelvo tu dinero correcto pero de la financiera o sea porque no te devuelve ese dinero a la financiera si se supone que está ahí o sea te lo doy ya no punto no entonces yo hasta lo llegué a platicar con rosita que me decía pues a lo mejor ella lo lo invirtió mal lo prestó o sea lo mejor mi dinero todavía no lo recupera ella hasta le voy a dar chance o sea todavía ya pensar en eso de o sea no la va a presionar o sea está bien que como como sea como en pagos por partes como sea pero que me caiga un dinero entonces yo pensé que eso podía pasar no que 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 podía haber esta llamada en decir oiga puedo llegar a un arreglo mira no hay dinero pero te puedo ir pagando tal o les puedo ir pagando estos gastos o sea llegar a un arreglo o sea aquí aquí yo se lo dije a la señora Hermie al grupo de amigos que estamos viendo esto les dije yo no quiero meterme un pleito que ni siquiera me corresponde o sea yo nada más lo único que quiero es llegar a conciliar esto y que llegue a un buen arreglo no quiero tampoco perjudicar a pati no quiero perjudicar a Hermie nada más vamos a llegar a un buen arreglo no tengo dinero ok como le hacemos ese dinero es de rosita y a mí lo que da más sentimiento max es a dónde van a parar ese dinero que con tanto trabajo mi amiga le costó juntarlo hola amigos soy rosita pelayo oigan me vienen aquí afuera esperando a veces ya vienen al teatro quedan dos funciones el 22 y el 29 entonces no sean perros vengan a verme porque ya me voy ya me voy de este teatro ok pero no son malucos vengan a verme porque se van a reír de mí de ustedes y de la vida porque yo aquí lo que les enseño es a no perder la felicidad entonces vengan no o sea y si mi amiga ese dinero que le costó por años juntarlo se lo se lo dejó a la persona que la cuidó que padre pero no no su de su decisión no era dejárselo a pati en algún momento en confianza no te confesó como diciendo la regué invertí mal la verdad que me siento defraudada por por pati porque lo que tenía rosita por lo que sé por otra gente no solamente una excelente persona un excelente ser humano sino el código el verdadero código de la amistad que poca gente lo tiene y tristemente poca gente lo tiene porque muchas veces aquellas personas que creemos que son nuestros amigos nuestras amigas son nuestros amigos después se terminan defraudando si se terminan estafando entonces realmente rosita tenía eso yo creo que aún sabiendo que tenía la razón indirectamente no quería como entre comisas perjudicar a su amiga cuando en realidad esa esa era la perjudicada mi amiga que está allí que es la que maneja el restaurante ella me dijo que iba a esperar a encontrar a alguien para que pues tuviera yo el dinero claro que yo le dije mira aunque sea los 200 dámelos para que yo me pueda operar tranquila y ya con eso tengo entonces este pero pues ha habido no sé han tenido mucho problema ellos para encontrar gente y la lana esa era la persona que estaba enferma que estaba agonizando que estaba pidiendo para tratar de mejorar su salud y salir adelante ermi tiene el documento rosita le dejó el documento firmado el documento que le firmó a patricia patricia villafuerte sí sí ella tiene todos los documentos yo ya yo ya los vi justo leímos el documento por eso nos enteramos de cuándo era la fecha el plazo ya estos estos papeles en nosotros decidimos en mostrárselos a una a un abogado para que él nos vaya orientando hacia hacia qué rumbo podemos tomar en cuanto nosotros vimos estos documentos tanto el testamento como como estos papeles decidimos no 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 te voy a decir quién pero se los llevarán de la casa de rosita por cualquier circunstancia entonces eso ya no está en casa de de rosita precisamente previendo cualquier cualquier situación esto esto tiene que tener un final feliz y el final feliz es que se haga lo que rosita en vida pidió deseó a mí me queda la angustia porque realmente rosita se hubiese merecido tener un teatro con una sala que se llame pelayo tan representativo de quién fue su papá y el legado que le dejó a rosita y como rosita pudo y supo continuar con ese legado una época preciosa muy bonita la que la que viví con mi papá era hermosísima de alguna manera más allá de las adversidades piensan actuar tengo tengo entendido que piensan actuar a nivel judicial en breve digamos en los próximos en las próximas semanas quizás sí sí correcto yo yo lo único que que le dije a ermí porque bueno pues ella es la heredera ella es la que le pertenece ese dinero es la que va a usarlo porque lo necesita yo le dije yo voy a ir haciendo como siempre se lo dije a rosita yo hago lo que tú me digas o sea lo que tú me vayas pidiendo eso hago quieres que me calle me callo quieres que de entrevista doy entrevista y así me estoy manejando con ermí entonces le dije a ermí hablé con ella todavía el viernes y le dije qué quiere que hagamos usted dígame lo dejamos por la paz buscamos abogado entonces ella me dijo sí a mí me gustaría este proceso bueno pues adelante no vamos a hacerlo ahorita estamos diciendo que que quién va a ser que se va a hacer cargo que abogado se va a hacer cargo pero pues sí ella decidió eso yo le dije si usted decide eso yo estoy con usted como están todo este círculo de amigos tan cercano de rosita todos estamos apoyando porque tú eres de alguna manera la cara visible además de digamos te avala tu profesión no es que eres un ignoto que apareció de la noche a la mañana diciendo yo soy el amigo de rosita y nadie lo conocía o sea que eres palabra autorizada para para hablar de este tema ya hola amigos estamos aquí para denunciarles nuestro programa de pelaguito y en la boca pero qué dicen sus otras amistades ese círculo íntimo que tenía rosita ante esta situación porque supongo que ustedes están en constante comunicación y obviamente debe ser un tema de conversación esta estafa no pues todos todos llegamos a al punto que porque lo hizo no y todos nos lamentamos eso como amigos cercanos a ella dijimos es que como no hubo nadie que 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 le dijera de una manera más fuerte que no y después llegamos a la conclusión en que todos decimos conocíamos cómo era rosita que rosita se le mete algo en la cabeza y era lo que ella decía no la otra es que todos decidimos apoyar a mí eso me gustó mucho porque eso lo decidimos el día de su cumpleaños cuando nos reunimos con sus cenizas ahí en su casa el día de su cumpleaños ahí este grupo de amigos dijimos no no la vamos a dejar sola a a ermi porque sabemos la importancia que que y el cariño que le tenía rosita entonces vamos a ayudarla todos pensaron en que si se necesitaba ir a un juicio de testigo a declarar cualquier cosa todos estamos dispuestos a a a declarar no y todos llegaban a la conclusión de que todos pensaban que este plazo iba no nos iba a nos iba a pagar no todos llegaron a esa conclusión no de estos amigos que todos creemos yo fui el único que que les decía tengamos la esperanza no tengamos la esperanza si va a pasar van a ver que sí y todos decían no jorge no va a pasar yo creo que yo me también estaba como un poco en la parte como como de rosita que que yo sabía muy en el fondo pero no lo quería creer porque conocí personalmente a pati yo decía no 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 creo que vaya no creo que vaya a pasar algo algo así no otros amigos dijeron que no son del medio me decían me cuesta trabajo pensar que no creo que haya tanto tanta maldad en el que pensar a ella que ok mejor me aguanto me espero que en fin ya no tarda en irse me espero y así ya me libero de esta deuda no decían eso algunos amigos también yo yo también no quiero pensar que exista tanta maldad pero la existe totalmente lo que quizás en la la señora no sabe es que cuando hay un heredero y hay un dinero en suspenso donde se sabía y hay un documento firmado zona que queda como heredera universal puede reclamar ese activo o sea no entendido por lo menos las leyes aquí en argentina no es que se falleció la persona y chau me me liberé de de la de la de la deuda que tenía porque porque la la deuda fue la contrajo en vida y el documento estuvo firmado o sea que digo no creo que quede exenta la señora de tener que pagar este compromiso que no solamente es un compromiso económico sino que también es un compromiso moral a mí me empezó a llamar un poco la atención cuando rosita reclamaba y digo bueno a ver el millón y medio no te lo puedo volver hay un contrato firmado me avala tienes que esperar a que a que caduque a que a que la fecha se cumpla la fecha 300.000 para la operación tampoco 150 mil tampoco 50 mil tan digo era tu amiga la que se estaba muriendo porque literalmente rosita pelayo se estaba muriendo correcto entonces hablamos de una situación que va más allá de lo económico yo no puedo mirar para otro lado cuando sé de muy buena fuente todo el sufrimiento que tuvo rosita pelayo en vida hasta su triste final y esta situación además de llevar a cuesta una enfermedad así sin dinero cuando en realidad el dinero esa lo tenía en el velorio de rosita llegó pat llegó pat y yo estaba casi a la entrada entonces llegó llorando me levanté me dijo es que quisiera pasar y todo entonces yo me acuerdo que yo lo que le dije fue ustedes ya hablaron hablaron dos 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 ocasiones sobre el dinero le dije yo la la primera rosita todavía estaba en su casa la segunda me parece el hospital le dije bueno ya hablaron ya quedaron no veo por qué no puedas pasar si es tu amiga yo lo entiendo eso ustedes ya se ya se arreglaron adelante entonces ella entra y ahí dos personas amigos también de rosita pues se levantan y ella dice que la amenazaron que no fue así a ellos le dijeron oye tienes que parar y cumplir lo que acordamos porque si no este vamos a tomar acciones no y ella se sale llorando y entonces yo la alcanzo lo que pasó pat y no es que no tuve que haber venido es que mira me amenazaron no pat y no te están amenazando simplemente te están diciendo que hay que cumplir eso es todo y fue la última vez que que hablé con con ella no pero después yo decía bueno entonces a qué fue no al funeral ya mejor me hubiera parado ahí totalmente jorge en todo este tiempo más allá del tema económico y el compromiso que tenía adquirido patricia villafuerte con rosita pelayo se hizo presente llamó por teléfono a ermy preguntó si necesitaban algo no 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 nunca desde que se enteró ella de del cáncer de rosita no no hubo llamada yo siempre algo que le preguntaba rosita siempre que llegamos a grabar el programa yo llegaba y le decía qué pasó ya te habló que te dice por lo menos te habla para saludarte para preguntar cómo estás cuando se hizo público que necesitaba dinero para para pagar las quimioterapias las radioterapias le dije ya te habló no nada 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 o sea en ese momento nunca lo hubo entonces y estando viva rosita no hubo ningún contacto pues mucho menos para para nosotros fíjate lo curioso es que que varios de los amigos cercanos a rosita ahora le hablamos a ermy no así de cómo está que necesita todo bien sí todo bien entonces porque sabíamos de de ese de ese aprecio entonces por lo menos no sé aunque sea una llamada de oiga cómo está no cómo se siente ahorita que ya se fue rosita este no creo que se me ha olvidado lo del dinero seguimos viendo la manera de cómo conseguirlo por lo menos eso no que se que se viera una disposición de su parte en arreglar las cosas yo insisto vuelvo vuelvo insistir yo yo no quería llegar a un pleito así o sea es lo que menos quería llegar a una cuestión así tanto para pati como para nosotros sus amigos no para qué estar metido en pleitos pero también yo a veces digo híjole me cuesta trabajo de repente estar metido en esta situación cuando digo híjole se puede arreglar por fuera de 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 los medios y rapidín se puede arreglar es más se puede arreglar en 15 minutos esto se puede arreglar todo consta en una llamada en decir me comprometo tal día te voy dando tanto tanto dinero y se acabó en 15 minutos queda resuelto este asunto pero el problema es que no hay disposición de la señora para no confundir y obviamente dar la información exacta y ser justo que rosita si invierte su dinero se lo da a patricia villafuerte no tiene nada que ver en ese en esa transacción en ese acuerdo en ese documento firmado tengo entendido que no tiene nada que ver alberto estrella absolutamente absolutamente o sea alberto estrella no tiene nada que ver que con ellos alberto es socio de la cafetería pero rosita nunca le dio el dinero alberto rosita nunca le firmó nada alberto o sea no 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 jorge hermi que era la persona de confianza casi una hermana no puedo decir una madre porque tenían poca diferencia de edad si se quiere en algún punto y las amistades más cercanas de rosita hoy hoy a a un lunes 29 de enero del 2024 sienten que rosita fue estafada lamentablemente sí yo no lo quisiera yo no lo quisiera ver así te digo a lo mejor todavía sigue estando ahí la 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 pelaya como le decía yo ahí posesionándose de mí porque te puedo decir que yo que la conocí ella muy en el fondo sabía que que se había equivocado pero ya le costaba trabajo pensar que lo habían hecho a propósito y a mí todavía hasta en algún momento me cuesta trabajo pensar también que que lo hicieron con alevosía pero ahora como ves las cosas a lo mejor y sí a lo mejor si fue así a lo mejor y pensó que me dé esta cantidad de dinero yo nada más le doy los intereses ella va a estar feliz y algún día tiene que pasar algo yo me quedo con el dinero ya no puede ser puede ser los amigos pensamos eso sí que me cuesta trabajo pensarlo pues también porque te digo por la cercanía que también llegué a tener con 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 pat me cuesta mucho trabajo pensar que que lo pudo que lo pudo haber hecho de de esa manera yo no le quise escribir ni le he querido hablar hasta que se cumplir ya no se cumplió el plazo yo pienso justo el día de hoy el marcarle y ni siquiera ni siquiera discutir ni reclamar sino decir qué vamos a hacer o sea qué sigue dime qué sigue no o sea que qué vamos o sea que qué qué opción me das para no llegar a un a un pleito grande no le dimos su tiempo la respetamos yo traté de ser prudente a ti te consta y a los compañeros traté de ser prudente no no comentar cosas de ella y no sale estar dando entrevistas de ella porque también siento que la pongo en un poco en riesgo mediáticamente a ella pero pues ante esta situación pues ya no se puede hacer nada a mí me da me da miedo max que vaya a sacar ella una artimaña y que vaya a salir con que no pero es que en en las casas de inversión cuando pasa esto se pierde el dinero yo saqué este papel pero yo esto yo no me da miedo eso otra cosa que a mí me deja tranquilo es que rosita no podía firmar por el problema de sus manos rosita ponía huella o en algunos papeles en los que así se les permitía firmaba él no por por cuestión legal así ya estaba estipulado entonces esa parte me deja tranquilo en que no vayan por ahí a falsificar un documento en decir no esto no lo firmó rosita porque era prácticamente imposible que rosita firmar para mí no de verdad no me representa miedo a la muerte representa más miedo que estuviera yo en un hospital con dolor la madre no 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 Gracias.